en este vídeo tutorial vamos a ver el funcionamiento de la wiki del campus virtual para ello antes tenemos que saber qué es una wiki y es una herramienta una actividad que nos permite trabajar documentos o materiales de forma colaborativa entre varias personas el ejemplo más representativo de wiki es la wikipedia en este caso me he venido a la página de la universidad de la laguna de la wikipedia tenemos contenidos tenemos enlaces que van a otros apartados de la wikipedia imágenes de acuerdo y lo que probablemente no nos hayamos fijado es que en la parte superior tenemos una opción de editar a la que directamente sin registro ni identificarnos ya podemos hacer correcciones modificaciones etcétera de acuerdo aquí tenemos publicar cambios y podemos aportar en esta entrada si consideramos que hay alguna inexactitud o algún dato que falta para actualizar después vemos aquí también ver historial aquí podemos ver la evolución de esta página y todos los cambios que se han realizado en caso de que esos cambios se hayan realizado de forma anónima pues aparecerá la ip del usuario y en el caso de que sea una persona identificada en la wikipedia pues aparece su usuario pero vamos a poder ver los cambios que han aportado en qué momento en qué fecha y demás entonces esto es la wiki más popular la que conoce todo el mundo pero que la parte trasera de edición y aportación pues a lo mejor no estaban familiarizadas con la misma bien pues en el caso del aula virtual tenemos un recurso que nos permite hacer algo similar estoy como profesor en este aula y vamos directamente a crear una wiki añadimos actividad wiki bien nos va a pedir un nombre vamos a plantear este vídeo tutorial con un ejemplo diciendo que es una práctica para que los propios alumnos tienen que desarrollar los las distintas fases y demás aquí podemos aportar una descripción a este ejercicio y si queremos que se muestre esta descripción en la pantalla principal del del aula modo wiki la filosofía y la definición de una wiki es que sea colaborativa es decir que se aporte entre distintas personas pero excepcionalmente si nosotros queremos trabajar de forma individual por cada estudiante pues tenemos la opción de que sea individual de acuerdo en este caso pues cada estudiante va a tener su propia instancia de la wiki nosotros como docentes después podemos ver las wikis de cada uno de ellos pero bueno la filosofía es que sea colaborativa y es como viene por defecto y un campo obligatorio que tenemos que cumplimentar nosotros como docentes es el nombre de la primera página que lo habitual es que sea el propio nombre de la wiki aunque no tiene por qué pero bueno es lo habitual también podría ser índice pero bueno vamos a poner este caso práctica 1 bien el resto de opciones las podemos dejar no hace falta modificarlas pero explicarles esta opción de formato por defecto tenemos tres formatos para la edición de la wiki les recomendamos que mantengan siempre html tanto para ustedes como pensando los estudiantes que al final son quienes van a usar extensivamente la herramienta estos otros dos formatos son específicos con una sintaxis especial que suelen usar las wikis tipo wikipedia y otros software para este tipo de plataformas fuerza formato obligaría siempre usar html pero les recomendamos que lo mantengan tal como viene por defecto bien vamos a guardar los cambios y mostrar y ya nos vamos a encontrar que se ha creado la primera página con el nombre y nos pide el formato para esta página como hemos dicho dejemos html y creamos la página y ya podemos empezar aquí a incorporar contenido esta sería por así decirlo la la página principal de la wiki que va a estar formada por un número indeterminado de páginas enlazadas entre sí y con contenidos imágenes enlaces etcétera en este caso vamos a poner por ejemplo índice y vamos a poner semana 1 para seguir con con el ejemplo y semana 3 como docente les vamos a proporcionar a los estudiantes ya está esquema esta estructura muy básica de cara a la wiki le damos a guardar y si accedemos a la wiki desde fuera encontrar un recurso que llama práctica 1 actividad y que tiene este índice de aquí bien a continuación tenemos estas pestañas de aquí donde editar volvemos a la página de edición como hemos visto comentarios nos permite añadir comentarios a cada página por ejemplo revisen esta página porque falta la revisión de la bibliografía con las normas APA o igualmente un estudiante puede decir profesor en esta pantalla no incluimos las imágenes dado que no incluimos dado que no localizamos ninguna que no tuviese derecho de autor no ese tipo de comentarios extra al contenido historia esta opción es muy relevante porque nos permite hacer un seguimiento de las aportaciones de cada usuario e incluso revertir un momento de la wiki a una situación anterior en caso de que se haya producido algún error no digamos que hemos borrado una estudiante ha borrado por error el contenido de una página pues podemos volver a otro momento anterior para recuperarla en el mapa nos vamos a encontrar con un índice con todas las páginas que se van creando ahora lo vamos a ver ficheros viene a ser una especie de repositorio de ficheros que usemos en la wiki por ejemplo imágenes y demás y administración esta opción de administración solamente la tenemos nosotros como docentes mientras que el resto de pestañas la van a tener también los estudiantes y en administración nos vamos a encontrar algunos recursos básicamente lo que nos permite es borrar páginas que queremos eliminar es al final que se usa administración bien vamos a ver cómo se crean nuevas páginas y cómo se enlazan que es también lo básico en el uso de la wiki vamos a tener que ir a editar y vamos a hacer siguiendo este ejemplo aquellas palabras o frases que queramos enlazar así con el espacio las tenemos que incluir dentro del doble corchete de esta forma el sistema sabe que tiene que crear un enlace que vaya dirigido a una nueva página sobre la semana 1 vamos a guardar los cambios para que lo vean aquí tenemos semana 1 lo ha puesto en rojo porque hemos creado el enlace pero todavía no está creada la página de destino si pulsamos pues ahora sí vamos a crear la página de destino que se llama semana 1 como hemos visto anteriormente el formato mantenemos html crear página y ya tenemos ya una segunda página donde incorporar el contenido darle formato enlaces etcétera etcétera voy a guardar los cambios y aquí tenemos esta segunda página si me voy de nuevo a mapa ahora ya vemos que tengo la página de práctica y la de semana esto está ordenado alfabéticamente es práctico el mapa cuando tenemos muchas páginas que se han ido creando porque al final la wiki puede ser un elemento vivo que se va desarrollando poco a poco y va ampliándose 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 con lo cual en un momento dado y directamente la navegación a través del mapa puede ser cómodo bien también tenemos también tenemos que voy a ir a mapa a la pantalla principal del wiki práctica 1 y si se fijan ya no aparece en rojo y aparece con el color de un enlace del aula virtual porque porque el sistema sabe que ya está creada la página de destinos y ahora vamos a semana 1 pues ya tenemos el contenido de la semana 1 bien vamos a ir a historia y es importante tener en cuenta que la historia es por cada página es decir tenemos la evolución de la página de la semana 1 y si nos vamos para atrás o vamos aquí a través del mapa a la de la pantalla principal no tenemos el índice también tenemos la propiedad historia del de esta página vale la en la pestaña historia va asociada a cada página de la wiki bien ahora vamos a cambiar de usuario y vamos a acceder como un estudiante que lo tengo por aquí alumno 5 apellido 5 a este mismo aula virtual f5 para que me refresca la pantalla y ya aparece la wiki que acabamos de crear como docente bien como estudiante accedo a la wiki y me encuentro ese índice que creo el profesor o la profesora tenemos las mismas pestañas que hemos visto excepto la de administración y vemos que aparece enlazado semana 1 vamos a pulsar en semana 1 y de la semana 1 ya estamos en esos contenidos en todas estas páginas tanto en la semana 1 como en la principal el estudiante puede editar y puede hacer una corrección o puede añadir más información etcétera podemos poner aquí portada y el alumno portada no sería práctica no estamos haciendo esto como alumno si yo pongo práctica 1 y los dobles corchetes que estamos haciendo como estudiante pues estamos poniendo un enlace que vuelva a la pantalla principal al esto lo hemos hecho como estudiante la pantalla principal la primera página de la wiki también la puedes editar el estudiante y en este ejemplo pues el estudiante dice oye a mí me ha tocado la semana 2 tengo que hacer el informe de lo que se trabaja la semana 2 las fotos que sacamos etcétera pues el estudiante pone semana 2 el doble corchete ya sistema sabe que se vamos que lo tiene que enlazar y se va a crear una página por eso está en rojo el estudiante pulsa en semana 2 y mantiene html y crear página y ya pues puede aquí lo mismo y preparando escribiendo etcétera se está preparando el contenido guarda los cambios y si nos vamos a mapa práctica 1 pues ahora tenemos semana 1 semana 2 y semana 3 tenemos tres páginas en total que sería la principal la de semana 1 y la de semana 2 a partir de aquí pues los estudiantes ese conjunto de estudiantes irían colaborando ampliando y trabajando este contenido colaborativo si vuelvo como docente a la misma pantalla en pantalla para volver a la parte de la que estoy como aquí estoy como alberto que estoy como docente en este aula tengo aquí la wiki y aparecen ya los cambios que ha hecho el estudiante si yo ahora en esta pantalla del índice que estoy en práctica 1 me voy a la historia de esta página pues vemos que este usuario alberto hizo cambios a la hasta ahora después hizo otra serie de cambios hasta ahora y después el estudiante también ha hecho cambios un poquito más tarde este estudiante con este nombre de pedidos este día y hasta ahora si yo quiero comparar los cambios entre la versión del alumno 5 entre la versión 3 la versión del 2 pues tengo estas dos opciones marcadas y quiero comparar los cambios entre la versión 3 la versión 1 pues con estos checks de aquí puedo decir con qué versiones quiero comparar entonces quiero comparar los cambios a ver qué ha aportado el alumno 5 respecto a la versión que había hecho yo como docente le doy a comparar vale aquí lo vemos y vemos que el estudiante aquí no estaba enlazado hizo el enlace a la página a la semana 2 en este caso de acuerdo vuelvo aquí a historial y lo mismo aquí puedo ver los cambios originarios incluso entre las dos versiones del que creó el profesor inicialmente no estaban creadas en las distintas semanas mientras que en la segunda actualización unos minutos después ya había creado las tres semanas y el enlace yo como docente voy a poder restaurar y volver a un paso anterior lo podemos aquí restaurar lo puedo hacer también con el caso del estudiante el de la versión 3 la versión 2 tengo aquí restaurar vamos a decir que estudiante ha cometido un error y lo ha hecho mal y que volver a la versión anterior pulso restaurar le digo que sí que estoy seguro si estoy seguro significa que la ese cambio 3 con las aportaciones se van a eliminar se pierden vale entonces hay que estar seguro de que sí de que sé lo que estoy haciendo y aquí vemos que efectivamente la semana 2 que había lanzado el estudiante ha desaparecido fíjense que estábamos trabajando sobre el historial de la página del índice y lo que ha desaparecido es el enlace simplemente de esa pantalla del índice pero la página que creó no ha desaparecido porque porque eso es una página independiente con su propio historial de cambios vale con su propio historial que tenemos aquí entonces si yo haré mapa voy a la semana 3 tiene su propio historial entonces aquí solamente ha realizado cambios de estudiante y si quiero eliminar también la página que creó este estudiante ahí sí que yo como profesor tendré que venir buscar aquí la bueno localizar la página que en este caso es la semana 2 ya que estoy en ella ¿no? ya estoy en la semana 2 y la eliminaría ¿de acuerdo? aquí me está diciendo si la quiero crear y no, no la quiero crear pero la acabo de eliminar bien ahora vuelvo a mapa y la semana 2 ha desaparecido voy a volver a la pantalla principal y bueno si bien tenemos que tener claro y para los estudiantes tenemos también que explicarles esa casuística de el doble corchete para crear nuevas páginas nosotros como docentes incluso podríamos dejar ya las páginas creadas para todos ellos en este ejemplo crear las tres páginas creadas y que los estudiantes directamente editasen el contenido de cada una de ellas si queremos simplificar en cuanto a eliminar contenidos y eliminar páginas puede ser un poco más complicado la parte de restaurar de ver cambios de las versiones pero realmente es simplemente cuestión de práctica dado que las opciones son muy pocas simplemente podemos comparar una y otra y si queremos restaurar y volver para atrás y si en algún momento queremos eliminar alguna página esas son las distintas casuísticas que podemos utilizar en un segundo vídeo tutorial vamos a ver el uso de la wiki con grupos de estudiantes diferenciados si tienen alguna duda sobre esta actividad tipo wiki también pueden contactar con la unidad para la docencia virtual que nos vemos en el próximo vídeo y y y Gracias por ver el video